Hola, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Doris. Bienvenida. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. 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 Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos. Les puse esta imagen para que me digan que eres Provoca. Por la canción. Café con pan. Ganas de café. Café. Frío. Café con pan, frío. Hambre. Sueño. Algunos les da, otros les quita el sueño. Liberar estrés. También. ¿A qué hora se lo toman? Cuéntenme. Todo el día, licenciada. A toda hora. A toda hora. En la mañana. Aunque haya calor. Ayuda a entrar a temperatura ambiente. ¿Y cuál prefieres? Negro y sin azúcar. Negro y sin azúcar. Correcto. Fuerte y con un poquito de leche. Sabores dulces. Con crema. Saborizados. Café frío. También. Con cardamomo. Con cardamomo. Con tostadito. Ajá. Ah, y cardamomo es más de allá de Cobán. El café de antigua. Sí, muy rico. Ajá. O el café frutilla de Atitlán. Sí. Es que depende de la, ¿cómo se llama? De la altura del terreno. Así es el grado de acidez que tiene, que tiene el café. Bueno. Muy bien. Ya veo que hay varios que lo disfrutan. Que, que les gusta. Ya. Y que, eh. Nos gusta pues porque. Al final no. Son, son como costumbres que, que vamos adquiriendo en familia. Ya. Y, eh. Con una champurrada. O con un chuchito. O en la cena. A media mañana. Y a toda hora dicen ustedes. Bueno. Una xeca. Con xeca de xela. De xelapán. De xelapán. De xelapán. Fíjese que xelapán ya es muy industrial. Pero son ricas las de queso. Mmm. También. Les aconsejo cuando vayan a xelapán que compren en la vienesa. Y también. El chocolate, eh. Qué rico, eh. Buenísimo. Y haciendo promoción, ¿verdad? Como que fuera mío el negocio. Bueno. Eh. Ya platicamos un poquito. Les voy a. Vamos a. A. A ver. Qué. Eh. Hay detrás. De. Esa taza de café. Y de. Todo lo que conlleva. Eh. Compartir. Esa taza de café. Porque. Cuántas historias no se han entretejido alrededor de una taza de café. Cuando invitan ustedes a un café. A un amigo. A una amiga. A su pareja. Ya. Para el velorio de un familiar. Entonces. Hay. De socialización. Hay diversas maneras de socializar con el café. Bueno. Pero ahora. Vamos a. Eh. Analizar un poquito. Eh. La forma en que se introdujo ese café a Guatemala. Y. Eh. Como. Eh. Los cambios. Que trajo para el país. Ya. Entonces. Aquí mencionaban café de. Eh. Antigua. Otros también. Café de Cobán. Eh. De Hue Hue. Ya. Entonces vamos a ir viendo. Eh. De dónde nace esa situación. Ya. Bueno. Empezamos pues. Eh. El café se introduce a Guatemala. Durante el. Para ser cultivado de una manera muy agresiva. Fue con los liberales. Pero ya vimos de que no fueron los liberales los primeros que. Que empezaron a. Eh. Experimentar con la producción de café. Sino que fueron los mismos conservadores. Entonces. Luego de todos los acontecimientos que sucedieron con. Eh. La. Cuando asumió el control del estado. Eh. Vicente Cerna. Ya. En 1865. A la. A la muerte de Carrera. Entonces. Eh. El movimiento armado que se comenzó a gestar. Eh. En. En. En occidente. Ya. Y que. Eh. Fue financiado por dos. Eh. Principales. Dirigentes que tenían planificado la toma del poder político por medio de la. De las armas. Ya. Entonces. A este movimiento armado. Y. Y. A esta temporalidad. Que. Va. De 1871. A 1944. Se le denominó la reforma liberal. Ya. Entonces vemos que. Eh. Una reforma son cambios de forma más no de fondo. Ya. Entonces. Eh. Los cambios que propusieron los liberales. Eh. Si fueron drásticos en alguna medida. Pero. Fueron basados. En. Eh. La tierra. La mano de obra. No modernizaron. En gran. Eh. De. No transformaron totalmente. Las. Eh. Relaciones de producción. En. En Guatemala. Sino que fue de una manera muy. Eh. Muy. Sui generis. Entonces. Eh. Para la introducción. El principal producto de exportación. Eh. Durante la. La época de. Eh. Los liberales. De esos segundos liberales. Fue el. Eh. Café. Y entonces. Eh. Esto significó. Eh. Cambios en. Eh. La tenencia de la tierra. Cambios económicos. Políticos. Y sociales. Ya. Entonces. Eh. Eh. Principalmente. Eh. La utilización de las leyes. Para. Establecer. Que. El estado era. Laico. Entonces. Eh. El café. Para. Eh. Su producción. Necesita de. Capitales. Necesita de tierras. Necesita de mano de obra. Y necesita de infraestructura física. Y en esencia. Los liberales. Proponían de que. Eh. Iban a llevar al país. A una modernidad. Pero sumidos en una crisis. Eterna crisis económica. Y de financiamiento. De los proyectos. Porque. El financiamiento de todos esos proyectos. Pues. Iba a provenir de la recaudación de impuestos. Y del trabajo semiservil. Al que condenaron al gran grueso de la población. Entonces. Vamos a ver de qué manera. Entonces. Eh. Para echar a andar el proyecto. Había que limitar el poder de la iglesia. Había que expropiarle sus bienes. Había que. Eh. Crear todo un. Un cuerpo. Eh. Legal. Para que no fuera ilegal. Sino que para que. Aunque no fuera justo. Pero era legal. Eh. Llevar. Eh. A cabo sus planes. Eh. Eh. Un ejemplo. Tenemos el famoso decreto. Eh. Ciento setenta. Que vamos a ver más adelante. Entonces. A. A esta. Etapa. Se le conoce como la etapa de las dictaduras cafetaleras. Ya. Eh. Estas dictaduras tenían un disfraz de democracia. Ya. Pero en esencia dictaduras. Entonces. Eh. Eh. Sabemos que una dictadura. Eh. Hay una persona que concentra en sí. Eh. Los poderes del estado. Que existen de forma. Pero al final. Quien decide. Es una sola persona. Y eso es. Una dictadura. O sea. Era un dictador. Ya. Entonces. Eh. No tiene limitaciones para ejercer el poder. Y es lo que sucedió. Eh. Precisamente. En este periodo. Entonces. Eh. Reconocen a estos señores. Don. Justo. 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 Cabrera. Cabrera. Ya. Adivinaron. Dos. Cabrera. Cabrera. Presidente. Cabrera. Cabrera. Y Estrada. Cabrera. Ya. Dos militares. Y un civil. Sí. Entonces, al final, dos dictadores. Y vemos, ¿en qué billete vemos a este señor? De cinco. Y ahorita vamos a estar recurriendo a los billetes, ¿ya? Porque nos fijan la idea de este, nos lo ponen como el gran estadista, como el gran transformador, pero al final fue un dictador. Y vamos a ver de qué manera. Bueno, entonces, este periodo que va entre 1873 y 1944, pues tenemos un periodo que se le denominó de dictaduras cafetaleras de corte liberal, que según lo que ellos proponían, pues era un Estado democrático, un disfraz, ¿no? Mera casualidad con lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y echar a andar su proyecto político. Entonces, tenemos la primera, que es la de este Justú Rufino Barrios, que fue de 1873 a 1885, el periodo en que toma el mando, ¿ya? La otra más larga es la de Manuel Estrada Cabrera, que fue la dictadura que más tiempo se mantuvo, que fue de 1898 a 1920, ¿ya? Y tenemos 10 años de Inter, ¿ya? Que hay cierta, hay mucha apertura política, pero para finalmente que se eligiera a Jorge Ubico, que gobierna entre 1931 y 1944. Entonces, estos gobernaron al país como que hubieran estado gobernando su finca cafetalera, ¿ya? Entonces, por eso se les denomina dictaduras cafetaleras, porque el fin era facilitar y crear toda esa infraestructura para el cultivo del café y que se formara una nueva clase de terratenientes. Entonces, tenemos que estos son los segundos liberales que llegan al poder. Ya vimos lo que sucedió con este señor en la primera etapa de los liberales, principalmente con Mariano Gálvez. Entonces, estos liberales toman el proyecto de Gálvez y lo echan a andar. Solo que acá tienen un beneficio de que crean una institución que los ayuda a mantenerse en el poder, ¿ya? Y que hasta hoy, hasta en la actualidad, significa mucha, una gran carga para el estado de Guatemala. Y vamos a ver cuál es. Entonces, querían presentar esa Guatemala, esa imagen de Guatemala como un país moderno, pero que al final su esencia estaba sobre la base de una fuerza de trabajo semiservil. Entonces, tenemos un movimiento armado que se organizó con estos dos personajes que se habían exiliado en México. Allá compran armas y también obtienen más financiamiento, porque los dos eran, tanto Miguel García Granados y Barrios, son de familias de abolengo. En el caso de Miguel García Granados era una persona muy ilustrada, un liberal moderado, ¿ya? Bastante culto, muy formado. Y esto determinó las acciones que tomó. En el caso de Barrios, es un estudio para ser abogado, ¿ya? Y muy impulsivo, hijo de terratenientes del área de San Marcos, de San Lorenzo, San Marcos, ¿ya? Y tenía muchas propiedades ahí. Y cuando llega a la presidencia, pues su gran fortuna se ensanchó en todo el país. Pero principalmente para esta temporalidad era dueño de la finca El Malacate, y el que quedaba entre Guatemala y México. ¿Por qué menciono esto? Porque esto les facilitó tener acceso a capitales y a comprar las armas en el territorio mexicano, y a organizar a ese ejército que los acompañó en el proceso militar, ¿ya? Ya en la consolidación de las dictaduras, pues también les acompañó, pero ya fue de una manera un poco más pacífica. Entonces, estos señores entran por el área de Tacaná, San Marcos, ¿ya? Donde tienen los primeros acercamientos. Ellos están en contra de la forma en que estaba gobernando este señor Vicente Serna, ¿ya? Entonces, aquí les hice una cronología de los acontecimientos y me tengo acá en el 3 de junio de 1871. ¿Qué sucede en esta temporalidad? Pues lo que sucede es de que a partir de acá emitieron la famosa acta de Pachichilla. ¿Y en qué consistía el acta de Pachichilla? El acta de Pachichilla era la declaración de la toma del poder político y de desconocer a Vicente Serna en el poder. Entonces, esta le sirvió de base para que este Miguel García Granados tomara la presidencia en 1871. Mientras que en el caso de Barrios, se quedó en el área del occidente, en Quetzaltenango, emitiendo una serie de decretos para hacer del Estado laico y la expulsión de las órdenes religiosas. Entonces, bien claro, el acta de Pachichilla desconoce a Serna y reconoce de que era el nuevo jefe de Estado y va a ser Miguel García Granados de una manera provisional. Y aquí hay algo fundamental de que esa acta se emitieron diversas copias que fueron llevados a los departamentos y a las municipalidades de todo el país para dar a conocer de que Vicente Serna dejó de gobernar. Entonces, esa fue la toma del poder político. Al tomar el control del poder, finalmente, el 30 de junio de 1871, suena algo, el 30 de junio, se toma como el famoso día del ejército o de la revolución liberal. Entonces, pues, no es más que la toma del poder político de este señor, Miguel García Granados, que gobernó entre 1871 y 1873. Y vemos, lo vemos en el billete de A10. Entonces, nos están creando esa cuestión de las ideas, los imaginarios. En el caso de, les decía, que incidió bastante la formación que tuvo este señor por las acciones que tomó al estar al frente del Estado. Había prometido que iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿ya? Para, ¿qué es lo que crea una Constituyente Jóvenes? ¿Cuál es la misión? Para un Estado. Reformar la Constitución. La Constitución. Y él había prometido que lo iba a hacer y convocó a la Asamblea Legislativa a que se convocara a los constituyentes. Pero el que no dejó fue Barrios, ¿ya? También, con la situación de las órdenes religiosas, él estaba tratando de mediar, de no ser tan radicales, pero como Barrios se había quedado en el área de Quetzaltenango, comenzó a emitir decretos para, primero, la construcción del puerto de Champerico, que era como necesario para sacar el café de esos núcleos cafetaleros que se estaban formando en el área del occidente, en la costa y la boca costa, ¿ya? Entonces, de Quetzaltenango principal, ahí el área de la costa Cuca, que está muy cerca, que hoy son tres pueblos que se formaron, tres pueblos que son Flores, Génova y Colomba-Costa Cuca, ¿ya? Entonces, eso fue fundamental para que fue el empuje de la economía de Quetzaltenango, ¿ya? Entonces, ahí hay puntos de choque entre este señor y Barrios. El otro era muy impulsivo, ¿ya? Entonces, el camino para ser laico al Estado se estaba echado. Entonces, se estaba tratando ya de una manera frontal de echar a las órdenes religiosas. Entonces, son expulsadas la mayoría. Las únicas que se quedan en el país fue, en el caso de las femeninas, fue las famosas hermanas de la caridad, que eran las que se encargaban de cuidar a los enfermos en el hospital San Juan de Dios, ¿ya? Todas las demás fueron expulsadas, hasta las clarizas se fueron. En el caso de la orden jesuita, no les dieron mucho tiempo para, ¿cómo se llama? Para que se fueran del país. Y se les avisa el 12 de agosto de 1871 de que ya se tenían que ir. Y en la madrugada, ya estaban subiéndolo a las carretas para encaminarlos hacia, embarcarlos hacia México y que se fueran de Guatemala. Dentro de ella se va una monja quetzalteca que se llamaba Encarnación Rosal, ¿ya? Hoy es la famosa, la parte de la vivienda de esta monja es la famosa Casa Noj en Quetzalcán, ¿ya? Para que veamos cómo funcionaba esta situación. Otra de las, de los objetivos que era para expulsar a las órdenes a las religiosas, primero era frenar el poder que habían adquirido durante el gobierno de, el régimen conservador, ¿ya? Y se recuerdan que les decía de que otra de las razones que los liberales tenían para echar a las órdenes religiosas era de que muchas de estas órdenes eran representantes de poblaciones indígenas para desarrollar los juicios en los reclamos por sus tierras, ¿ya? Entonces, ahí también, o sea, esto era un estorbo para los liberales, ¿ya? Y entonces, y también alejarla del poder político dentro de las primeras situaciones. Entonces, es expulsado también este, el arzobispo Bernardo Piñol y Aicinena, ¿ya? De la, de el país. Aunque estas situaciones, estas políticas se relajaron ya para 1884 porque Barrios suscribe un concordato nuevamente con la Santa Sede. Entonces, vemos de que, ¿qué tan, cómo se llama, qué tan, a qué hora iban los liberales a la misa, ¿no? O sea, no eran totalmente anticlericales. Pues, bueno, se expropiaron a las órdenes, a las órdenes religiosas, tener acceso también a sus propiedades. Algunas de las, de las propiedades de estas órdenes religiosas fueron utilizadas por las, para escuelas. En el caso, por ejemplo, de, eh, el Instituto Central, eh, el Central para Varones, hoy, las escuelas normales. Y, eh, la, eh, Orden Betlemita, ¿ya? Que pasó a ser el Instituto, eh, eh, la normal para señoritas, ya, Belén, hasta la actualidad. Entonces, era, eh, era importante esta, eh, pues, en el proyecto educativo que se estaba, eh, teniendo. Aparte de esto, eh, desde Quetzaltenango, eh, Barrios manda a imprimir una serie de, de periódicos porque, eh, la, las necesidades eran de, eh, declarar la libertad de expresión, ¿ya? Entonces, eh, para difundir las ideas de, de su gobierno, pues, entonces era por medio de un periódico que le denominaron el Malacate, ¿ya? De, de, de estos hay algunos ejemplares en, eh, Quetzaltenango y en la Hemeroteca Nacional. Eh, en las, eh, en, en, en acciones para, eh, tratar de controlar el poder de, local, ¿ya? Porque era, eh, muy importante, eh, organizar el poder local, pues, se nombraron esas figuras de los gobernadores, que eran los encargados de, eh, controlar, eh, la cantidad de población y, eh, de ver quiénes eran los que estaban, eh, en edad, principalmente hombres, para, eh, hacer trabajos en la infraestructura física, recolección, recolección de impuestos, etcétera, y la creación de esos famosos, eh, símbolos patrios, ¿ya? Eh, sobre la escuela politécnica, vamos a ver ahorita. Eh, en la cuestión, eh, de, de la administración, les decía que querían desarmar el poder local, eh, para tener acceso a la mano de obra y también a la tierra, ¿ya? Entonces, eh, una, eh, una de esas formas fue, eh, reorganizar a las poblaciones, la creas, dividir el poder, ¿ya? Eh, de crear municipalidades mixtas, ya no una municipalidad, eh, de indígena, sino que ahora, eh, apertura para la población, eh, ladina, ¿ya? Entonces, de esta manera, eh, divide y vencerá, si eso funciona muy bien, ¿no? Entonces, lo, lo conocían, eh, bastante bien. Y también, eh, de, eh, tener acceso a la, a los baldíos, le denominaban, ¿no? Sí, de tener acceso a, eh, las propiedades de, eh, los pueblos, porque recordémonos que quienes administraban, eh, eh, las propiedades eran, en las poblaciones indígenas, pues, era la alcaldía indígena, ¿ya? En el caso del ejército, se recuerdan de que hablábamos de que el ejército hasta mil, mil ochocientos, eh, setenta y uno, ya, eh, y, eh, durante el, el gobierno de los primeros liberales, incluso con, eh, carrera, eh, el ejército eran, eh, pequeñas huestes, ya, eh, milicias, ¿ya? Que eran los que, que apoyaban a, a estos personajes. A partir de mil ochocientos setenta y tres, se creó la famosa escuela politécnica, y esto, o sea, crear la formación de esa, eh, carrera militar para, eh, formar a esos militares de escuela, ¿ya? Es decir, quienes iban a pasar a comandar las filas del ejército, y entonces está esa división entre los militares de escuela y los militares de línea, entonces veamos que son los coroneles, etcétera, etcétera. Y desde ahí, el ejército se convirtió en esa gran carga que hasta el momento se arrastra en Guatemala y, pues, bueno, eh, se invierte más en esta institución que en salud y que en otras cosas, ¿no? Entonces, eh, esas pequeñas milicias ahora pasaron a hacer, eh, pues, algunos, eh, a dirigirla, y entonces está la división entre los de línea y los de escuela. Entonces, tenemos al mismo ubico que se forma en, en esa, eh, escuela politécnica, ¿ya? Entonces, para que veamos cómo está la cosa. Si tienen alguna duda, pueden ir preguntando. En el caso de las escuelas, pues, eh, se le quita a la iglesia, ahora, eh, era necesario la formación de profesores. El título de, eh, bachiller ya deja de estar en la universidad y ahora pasó a la, eh, ¿cómo se llama? A las escuelas porque se crearon las escuelas normales y, eh, ya no era la iglesia la que la iba a dirigir, sino que para eso se creó la famosa dirección de instrucción pública, cuyos funcionarios en sus inicios fueron militares, ¿ya? Entonces, eso nos da una idea de, eh, el tipo de formación. Eh, la situación de la iglesia, eh, el desarme de ese, de ese intento para formar una constituyente y darle, eh, que le diera soporte al gobierno para que dejaran de gobernar por medio de decretos, y, eh, fue lo que marcó la distancia entre, eh, Barrios y, eh, Miguel García Granada, ¿ya? Entonces, eh, finalmente, eh, se retira del poder y pasa a, eh, se retira de la vida pública y pasa a su, a atender sus negocios, porque tenía muchos negocios y, eh, pues, entonces ya tomó el poder de manera definitiva, este señor, eh, Justurrufino Barrios, eh, que, eh, concertó todo el poder en su persona, ya, eh, las funciones, todas las funciones de la Asamblea Legislativa, pues, él las tenía que aprobar, si no, no se aprobaban las decisiones, ¿ya? Y entonces, eh, gobernó gran parte de su periodo de mil ochocientos setenta y tres a mil ochocientos setenta y nueve a base de decretos, puros decretos, ¿ya? Entonces, si no hay una constitución, eh, según el liberalismo que ellos profesaban, pues, es un liberalismo muy, muy sui generis, muy a la chapina, por así decirlo, entonces, eh, tenemos a un dictador, ¿ya? Entonces, eh, entre, gobierna entre el setenta y tres y mil ochocientos ochenta y cinco, es, estableció, eh, diversas, eh, relaciones familiares, aquí, eh, su esposa, Francisca Aparicio, ¿ya? Miembra de la élite quetzalteca, al morir, eh, Barrios, en el, eh, Salvador, eh, la heredera de todo su, de toda su fortuna fue ella, y, pues, con, eh, y era una fortuna muy fuerte, ya, esa sí era, era una, eh, fortuna, era sumamente millonario este señor para mil ochocientos setenta y mil ochocientos ochenta y cinco, y entonces ella, eh, pues, deja todo, se va a vivir a Nueva York, eh, gran parte de su vida, y allá, pues, otra, eh, se vuelve a casar, porque era una señora bastante, eh, elegante. Bueno, eh, otra forma de contrarrestar la, la cuestión, eh, la, el catolicismo, pues, fue, eh, la cuestión de, eh, la libertad de cultos, ¿ya? Para, eh, que, eh, dar, abrir las puertas al protestantismo, y, eh, de esta manera, eh, comienzan a llegar, eh, los primeros protestantes, y se les otorgó esta parte, esta es la iglesia presbiteriana, que está a la par de la casa presidencial, y a tracito de la, el palacio nacional, ¿ya? Entonces, desde el siglo diecinueve, aquí está, mil ochocientos ochenta y dos, es cuando se funda la iglesia presbiteriana en este territorio, ¿ya? Entonces, y de ahí, pues, ya se abrieron las puertas hasta que, eh, llegaran, eh, otros, eh, otro tipo de, de religiones al país. Uno de los aspectos importantes que, que, eh, tomó en cuenta este gobierno, y que fue, eh, el que le, le dio soporte al final, fue gobernar a base de decretos, y recordémonos que les dije que el café necesita de, eh, tierras, necesita de mano de obra, de infraestructura física, y el cuerpo legal. Fue el encargado de dar ese soporte. Entonces, eh, estas, estas leyes, eh, fueron encaminadas para favorecer la, el café, ¿ya? Entonces, eh, se emitió el decreto ciento setenta. Se recuerdan que les, eh, cuando vimos al gobierno de, eh, la etapa de los, los primeros liberales, que, eh, que, este, Gálvez, en mil ochocientos treinta y cinco, habían aprobado, eh, el censo anfiteútico, ¿ya? Acá ahora, con este decreto ciento setenta, eh, derogaban el censo anfiteútico, y la gente que tenía tierras en censo, si las quería poseer, ¿ya? Y, eh, habían tierras que tampoco estaban en el censo, pero que, si, estaban en el mercado de, de tierras, entonces, eh, ahora, eh, las tierras iban a pasar a subasta pública, ¿ya? Y entonces, eh, al pasar a subasta pública, eh, lo que permitió el censo fue tener acceso a las, a la propiedad comunal, ¿ya? a las tierras que estaban en censo, y el ensanchamiento del latifundio, y dio origen a la famosa finca cafetalera, ¿ya? Y, eh, además, se le abrió la puerta también para que en este participaran ya no solo población, eh, ladina, ya no solo criollo, sino que ahora también se le dio acceso a personas extranjeras, ¿ya? Entonces, eh, para legalizar el, el mercado de tierras, entonces, eh, formaron en 1877 el famoso registro de la propiedad, ¿ya? Cuando ustedes, eh, bueno, creo que algunos ya han ido a trabajar ahí, o trabajarán de, de procuradores, o conocen ya este espacio, ¿no? Entonces, eh, esto era para regular la propiedad de la tierra, la tierra como mercancía, ya. Entonces, ya tenemos tierras, ya tenemos, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, también, o algo que se me olvidaba con lo del censo anfiteutico, eh, el decreto 170, eh, también parte del, de los dineros que se obtuvieron de ese censo, de, de las tierras en subasta, eh, pasaron a, eh, ser parte del capital para fundar el primer banco nacional, ¿ya? Que fue un banco, eh, más que todo, eh, con capital extranjero, ¿ya? Entonces, ahora se necesita de mano de obra. Entonces, las personas que fueron expropiadas de sus tierras, esos, eh, antiguos pueblos de indios, ahora, eh, debían de trabajar, había que legislar también, para revivir, eh, ya no el repartimiento, ¿ya? Sino que ahora revivir el trabajo forzado, ¿ya? Entonces, eh, se creó esa, eh, ese decreto 177, ¿ya? Que, eh, obligó a la mayoría de la población a trabajar para la recolección del café, ¿ya? Eh, la tapizca se le, se le conoce a esta actividad, el corte de café. Y entonces, familias completas, eh, se trasladaban de, eh, el quiche, de, eh, el área de Quetzaltenango, los municipios de Quetzaltenango, en las Verapaces también, ¿ya? A trabajar a esas fincas cafetaleras, ¿ya? Entonces, eh, se creó, a ese se le nominó el tristemente recordado reglamento de jornaleros, ¿ya? En 1877, entonces, eh, destinado a que aquí surge la figura del patrón del que necesitaba, eh, tanta, tanta cantidad de población para que fuera a cortar el café, la figura del enganchador, que era la persona, el contratista, se le conoce ahora, que va a los pueblos, y, eh, daba un adelanto de, eh, ¿cómo se llama? De salario, ¿ya? De paga, y entonces la persona, eh, o lo emborrachaban, y, eh, cuando sentía ya estaba habilitado para que fuera a trabajar a la finca cafetalera, ¿ya? Y, eh, se desarrolló también el famoso peonaje por deudas, ¿no? Eh, en donde, eh, las deudas eran básicamente casi impagables, ¿ya? Y, eh, pues, este era revivir los mandamientos, ¿ya? Que se mantuvieron durante gran parte de la época colonial y posteriormente revivieron los primeros liberales, ¿ya? Entonces, ahora, pues, había que trabajar. Y entonces, eh, también se abrieron las puertas para la llegada de, eh, población extranjera, eh, ya vi en extranjeros en la década de los años 60 del siglo XIX, lo vimos con los liberales, con los conservadores. Pero no en gran medida como ahora. Entonces, eh, se le está, eh, ofreciendo toda una, eh, una serie de beneficios, exoneración de impuestos, eh, tierras, mano de obra, ¿ya? Entonces, eh, vienen algunos ingleses, algunos norteamericanos, pero en mayor medida vienen alemanes que se establecen en, eh, un 90% en la región Quechí, en las Verapaces, y, eh, otra parte en el sur, eh, del país, en la costa y boca a costa, ¿ya? Entonces, eh, se les ofrecen todos los beneficios, exoneración de impuestos, tierra y mano de obra para que trajeran técnicas, eh, de cultivo, para que trajeran tecnología, ¿ya? Entonces, eh, entonces, eh, vamos a ver diversas formas. Entonces, ahora ya saben, eh, de esos cafés que, que, que venden de las Verapaces, que con el cardamomo, que, ¿cómo se llama? Una de las, de esas famosas familias que se estableció ahí fue, eh, la, la familia Dieseldorf, ¿ya? Dentro, por mencionar algunos, del área de las Verapaces, ¿no? Eh, los beneficios, eh, los, las fincas que se crearon por, por estos, eh, extranjeros y, eh, también nacionales, también se da una fusión con las antiguas, eh, familias criollas, ¿ya? Algunas que habían caído en desgracia, los otros traían capital, hicieron capital, entonces, la fusión de apellido y capital, entonces, eh, un ensanchamiento de esa, de esa clase, eh, oligárquica de Guatemala. Entonces, eh, compraron maquinaria en el extranjero, pero para, eh, venirlas a colocar a sus fincas cafetaleras, ¿ya? Entonces, eh, eh, también las mesas, ¿ya? Las clases, eh, que se dan con la población local, con el fin de mejorar la raza, decían ellos, entonces, ahí va, eh, agudizándose el racismo, ¿ya? Eh, también, vemos, eh, en esta, en esta parte, eh, pues, ya aquí, la finca cafetalera ya formada, ya en plena producción, y este es el famoso ferrocarril de las Verapaces, que recorría del área de Pansos, hacia el, eh, lago, eh, de Isabal, ya, de Pansos, al Polochic, perdón, sobre el río Polochic, y, eh, llegar al lago de Isabal, y tener conexión con el Golfo Dulce, o el río Dulce, para, eh, llevarlo, llevar los productos hacia el, eh, ¿cómo se llama? Hacia los mercados internacionales, ¿no? Entonces, tenemos, ahí, eh, diversas maneras de cómo se las ingeniaron estos personajes acá. Entonces, estos son finqueros, ¿ya? Eh, pues, la legislación, eh, familias completas en el corte de café, ¿ya? Se necesitaban de brazos. Eh, había un descontrol total sobre, eh, la cuestión de la emisión de moneda. ¿Ya? Entonces, eh, los cafetaleros, los, los dueños de las fincas, los patronos, mandaron a, eh, hacer sus fichas de finca, ¿ya? Estas son, eh, fichas de finca. Y, eh, según fuera la, la cantidad de café que cortaran una caja equivalía a cien libras, ¿ya? Entonces, se le pagaba con esta, con esta ficha. ¿Qué significaba esta ficha, eh, de finca, ya? Significaba que, eh, únicamente iba a valer en el entorno de la finca, ¿ya? Entonces, el señor finquero tenía una, eh, tienda que se le conocía como tienda de raya. ¿Por qué? Porque rayaban que era lo que, lo que pedían. Entonces, en esa tienda era como una despensa. Y, eh, la, el trabajador iba a, 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 a pedir, eh, productos que, eh, de necesidad, ¿no? Que le iban a servir para su, eh, manutención, ¿ya? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Entonces, eh, esta, eh, se mantuvo, ¿ya? Esta situación de, del, del corte de café. Entonces, estaba el mozo colono, el que iba a residir a las rancherías y estaba el jornalero que trabajaba por jornal, ¿ya? Entonces, eh, el corte de café que todavía se, se mantiene, ¿ya? Y, eh, el traslado. Entonces, eh, la BBC hizo un documental acerca de la mano de obra de, 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 infantil que se utiliza en las fincas cafetaleras hasta la actualidad. Porque eso no ha desaparecido totalmente. Sí, ha bajado, pero no ha desaparecido. Entonces, eh, acá los primeros intentos de, de la, ¿cómo se llama? De la constituyente, ¿ya? Eh, acá y ya en 1887, ¿ya? Y, eh, y, eh, finalmente, eh, la, eh, aprobación de la constitución de 1879, que aquí entonces ya le dio, eh, ese, eh, ¿cómo se llama? Eh, esa forma de, de un gobierno democrático, ¿no? Y entonces, pues, pues, ¿cómo se veía la ciudadanía en la constitución de 1879? Esta constitución estuvo vigente entre 1879 y 1944, hagan ustedes la cuenta. Eh, las características de la, eh, nacionalidad, ¿ya? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los ciudadanos, ya? Y la nacionalidad de guatemaltecos. Y, eh, el área de Quetzaltenango, como, eh, el auge cafetalero, eh, que, eh, se conformó con la producción de, 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 de café, que se, eh, llevó a cabo en los antiguos baldíos de los pueblos, eh, de, eh, San Martín, Chile Verde, Sunil, ¿ya? Entonces, que fue toda esa parte de la boca costa. Entonces, que fue, despegó la economía, eh, quetzalteca. Y también, eh, en Quetzaltenango se establecieron muchos alemanes, ¿ya? Porque cuando llegan estos personajes, pues, llegan también sus hábitos, eh, y por eso Quetzaltenango se transformó totalmente también en, en cuestiones de arquitectura. Entonces, eh, la cerveza es de origen alemán, ¿no? Entonces, vienen, eh, las costumbres y, eh, el clima de Quetzaltenango se prestó para establecer la primera cervecería, ¿ya? Y la cervecería alemana, ¿no? Y después, eh, fue denominada cervecería nacional, ¿ya? Entonces, eh, para el tiempo de la primera guerra mundial, eh, los castillos, eh, solicitan a, eh, el presidente, entonces, presidente, eh, eh, Manuel Estrada Cabrera, que les concesione la fábrica, eh, de cerveza alemana. Y, eh, efectivamente, eso hace. Entonces, de ahí, de que, eh, los castillos, pues, eh, se convirtieran en los productores de cerveza, pero, eh, como no sabían hacer cerveza, tenían que contratar al maestro cervecero de origen alemán, ¿ya? Entonces, era, esta fábrica era de la familia Hochler, ¿ya? En cuestión de, eh, lo, la cuestión monetaria, los bancos, era un descontrol total acerca del, de, de los bancos, que, 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 que habían, ¿no? No, no era una, eh, una cuestión de, eh, que hubiera un control, ¿sí? Sino que, eh, cada uno de los bancos emitía, eh, emitía moneda. Entonces, eh, fue hasta 1824 cuando trató de, de legislarse acerca de esto y centralizar la producción monetaria. Entonces, eh, por eso se abrían las puertas a que se fundaran bancos, eh, extranjeros, ¿ya? Eh, que permitiera el financiamiento de los negocios. Entonces, eh, este fue el primer banco de Guatemala, que de Guatemala no tenía nada porque fue con capital extranjero. Y este es el famoso, fue el banco de Occidente, ¿ya? Que fue con puro capital cafetalero. Y hoy es la sede del banco industrial en, en Quetzaltenango, ¿no? Entonces, lo que queda. Entonces, vemos, eh, el peso, ¿ya? Y, eh, el banco de Guatemala emitiendo su billete de 100 pesos. Aquí el banco de Occidente de la misma manera. Entonces, para que veamos la, toda la, la cuestión de la anarquía. Entonces, eh, la recaudación de, de impuestos, eh, fue también bastante agresiva, eh, y los destinos de estos impuestos eran, eh, primero se extraían de, eh, los destiladeros de, de aguardiente, ya, de las bebidas alcohólicas, la cerveza fue una de ellas también. Y, eh, los finqueros debían de pagar cierta cantidad de, de dinero por poseer las tierras, ya, y también a los productos para cuando exportaban el café debían de pagar impuestos. ¿Cuál será el destino? Pues, eh, primero financiar toda la infraestructura del Estado, ya, eh, toda la, la organización estatal. Y, eh, principalmente para el ejército. Veamos, es de cuánto. Entonces, esta es la finca, eh, Chojolá, en, eh, Xuchitepeques, ya. Veamos, esta es su pura, eh, cuestión, eh, diseño alemán, ¿no? Y aquí, eh, establecieron unos talleres gigantescos, ya. Y el ferrocarril de las Verapaces, que ya vimos en la primera etapa, ya. Entonces, y el, eh, el objetivo era el transporte de, del café hacia los puertos, ya. Eh, pues, ¿qué pasa con barrios? Pues, barrios, eh, eh, tenía como objetivo, eh, la, revivir la Federación Centroamericana, y, eh, tratando de integrar nuevamente a la Federación, hizo la, la, se pone al frente del ejército, eh, en El Salvador. Entonces, es, eh, muerto en Chalchuapa, en 1885, ya. Y, eh, en esta parte de acá, está Adolfo Benancio Hall, o el Adolfo B. Hall. Ya, ya, luego vemos que se le dio una, eh, ¿cómo se llama? Eh, una escuela militar, lleva el nombre. Y, eh, pues, la construcción de, de ese héroe, ya, lo pongo entre comillas, que al final es un dictador, pero lo encontramos en cualquier parte, ya. Entonces, tenemos, eh, algunos acontecimientos que, que se, que se dieron. Eh, el Soconusco, eh, pasa ya al área mexicana por medio del tratado, eh, Mariscal, eh, Herrera Mariscal, ya, en donde se establecen esos, los límites. Y, eh, y, la posesión Guatemala cede a sus derechos sobre, eh, el Soconusco. Entonces, vemos que Chiapas y el Soconusco, eh, pasan a la República Mexicana. Entonces, tenemos la famosa Avenida Reforma. Este es el Monumento a la Reforma Liberal, o a Miguel García Ganado. Si lo vemos en todos los espacios, en algún parque, ustedes se lo van a encontrar. Eh, los puertos, eh, comienza a apostarse a la construcción ya de los puertos. Entonces, el puerto de Champerico, ya, y reforzar el puerto de San José para llevar el café hacia los mercados internacionales. Este es el puerto de San José a finales del siglo XIX. Entonces, eh, vemos la diferencia de, de cómo son ahora. Así, aquí, eh, debía cargarse en una pequeña lancha para llevarlo acá, en donde estaba encallado el barco. Ya, entonces, de ahí era donde se llenaba. Eh, ¿hacia dónde era, se dirigía el café de acá? Ya, pues, a los puertos de, eh, alemanes, a Amberes, Liverpool, y en el caso de Inglaterra. El de mejor calidad iba para Europa, y el de menor calidad iba para, eh, ¿cómo se llama? Eh, Estados Unidos, puertos de Bremen, ¿ya? Y, eh, era necesario la construcción de infraestructura física, y esto se hace por medio del trabajo forzado, ¿ya? El, el, el ferrocarril como principal signo de, ¿cómo se llama? De modernidad, ¿ya? Para el traslado de, del café. Eh, tenemos de que, eh, empieza, eh, a, ¿cómo se llama? A su construcción en manos, eh, inglesas. Posteriormente, eh, ya se hacen contratos con, eh, la, los ferrocarriles de Centroamérica que finalmente, eh, construyeron el ferrocarril, eh, del norte, ¿ya? Para conectar con el famoso puerto, eh, Barrios, ¿ya? Veamos, ah, eh, el puerto, Barrios, que lo construyó, eh, finalmente la United Free Company. Entonces, vemos de que, eh, ese moderno Estado liberal estaba concesionando los servicios, ¿ya? Entonces, eh, ¿en dónde está la, la cuestión de autonomía del Estado? Entonces, había que legislar en contra de la vagancia, había que obligar a que, eh, con la vialidad para que construyeran infraestructura física. Entonces, vemos estas situaciones. Entonces, eh, la, igual, la generación de la energía eléctrica nació en manos de alemanes, ¿ya? La empresa, la compañía de electricidad guatemalteca era alemana y que, eh, fue uno de los principales problemas que enfrentó, eh, posteriormente, eh, Manuel Estrada Cabrera cuando se expropiaron los bienes alemanes y la empresa pasó a manos de Guatemala, ¿ya? Y es lo que provoca, finalmente, eh, el golpe de Estado en contra de, eh, eh, el presidente, eh, Carlos Herrera Luna, ¿ya? Bueno, yo lo dejaría ahí. No quiero atiborrarlos con tanta información. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Quedó claro o no? ¿Ustedes me dirán? Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. Sí, licenciado. Bueno. Gracias, licenciado. Gracias, Vic. Bueno, jóvenes, que tengan feliz noche y les voy a compartir las presentaciones. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.